Bueno, en materia de educación nosotros le hemos pedido a las escuelas que suspendan las clases en el día de hoy porque el servicio se va a ver interrumpido. Si bien tenemos la reserva de la noche, una reserva que puede haber estado ya pendiente del día de ayer, no vamos a alcanzar. Entonces lo que hemos solicitado es que se suspendan las clases en el día de hoy, en ambos turnos, tanto en el turno de mañana como en el turno tarde, hasta tanto tengamos resuelto este problema de aprovisionamiento de agua potable. Bien, la red, como usted bien lo decía, es una ruptura externa y bueno, estamos a la espera y ojalá lo podamos solucionar en el día, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué porcentaje de establecimientos educativos van a estar afectados a este tema que no van a tener hoy clases? Y en el entorno de los barrios que nos han informado, estamos alrededor de un 40% de lo que es la ciudad de Paraná, digamos, de la cantidad de escuelas que nosotros tenemos, que andan alrededor de más de 150 escuelas en la ciudad-ciudad. Entonces es un bastante significativo barrio como Paracaos, San Agustín y otros más que se van a ver. Floresta, Santa Lucía, Kilómetro 5.000, son diferentes barrios en diferentes lugares, ¿no? Que impacta directamente sobre la provisión que hace la toma sobre la cual descarga el caño maestro este. Así que, bueno, estamos en esa situación, cada uno de los supervisores en su zona ha tomado las precauciones pertinentes como para informar a los rectores de esta situación. Bueno, pues obviamente que desde ayer se le está informando a los padres acerca de lo que está ocurriendo en este día. Y sí, nosotros tomamos conocimiento un poco sobre el momento, ¿no? Este es un percance que se produce ayer a la tarde y bueno, desde ya, por vías no formales, sino las que tenemos a nuestro alcance, que son por correo, por WhatsApp, hemos tratado de ir comunicándole a todos para que estén informados sobre la situación. Bueno, ¿se le recomienda ya para mañana? ¿Qué se le recomienda para mañana? ¿Esperar a ver cómo evoluciona este tema? Y seguramente vamos a tener alguna novedad sobre el final de la tarde y en ese sentido les pido a los padres que estén expectantes en el sentido de la información que se dé si la situación está resuelta, los tanques durante la noche van a llenar, sin duda, y vamos a tener el provisional evento para el día de mañana y la normalidad de las clases seguramente si esto se da. Si llega a haber algún tipo de complicación, dos quiera que no, bueno, tendremos que esperar un día más, seguramente. ¡Gracias!